Hey buenas a todos chicos chicos de youtube estamos aquí con un video para el canal y pues en esta ocasión les traigo unos clips sobre unas salas personalizadas que hicimos en el clan para este convivir con todos los miembros y la verdad estuvo muy buena la yo me la pasé muy bien y este hicimos cuatro salas las dinámicas fueron así la primera sala fue lo que es la foto del clan la segunda sala fue hombres contra mujeres que la cual perdimos los hombres ya que las mujeres que están aquí en el clan juegan bastante bien la verdad lo reconozco la tercera sala fue la revancha de hombres contra mujeres y la ganamos los hombres o sea estamos en empate y pues la cuarta sala fue a puños en marceléctric usando la usando nada más personaje adam o víspera sin bueno cualquier otro personaje sin usar lo que es clan ya que sería todo más justo y bueno pues yo se los dejo aquí espero que se los disfruten nos vemos a la próxima hasta luego que uno vaya a checar wey quienes están en el este ahora sí sin mamada a pasar lista pero es que hay unos que no tienen en el whatsapp wey ya wey no el crisis de estar en el whatsapp no no sé si está en el whatsapp ya dale ya dale simón toma orden hace de que se vaya antes de que me vaya ah estoy esperando que te vayas pero como no te vas ya no va a ver esto va pa largo vato ya está listo ya está listo a huevos si me hicieron caso si me gusta jajaja jajaja quien es aliso jajaja 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 ahorita queda atrás al o que jajaja simón simón jajaja 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 quien es este compa el de azul jajaja jajaja cual de azul hay uno de azul donde estoy yo wey detrás de mi ay se me la vio mmm ese quien el que trae el sombrero esta en el clan el que trae la mascara trae ese ese quien la verga trae el pin de la mierda jajaja 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 jajajaja jajaja 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 jajajaja jajajajaja para posar bien chido wey a clock to wey para la foto bueno bueno sin foto, digo sin armas wey sin armas ¿en que parte wey? ¿en que parte de clock? arriba, arriba, arriba en la escalera por las coleras ¿cuál de todos wey? yo les mande una... ¿ustedes no quieren darles una foto de los de arena gamer? esos son putos si mona, les quieres copiar jaja trae copyright aaa su puta madre espera, espera el las llamaste a quien? giovanni, alguien no, el giovanni no estaba wey eh, no hagas un arma o si? el giovanni si esta en el whatsapp wey bueno ya, ya 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 venga, venga ¿a donde estas wey? en donde? en donde? no, ya 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 juntense juntense todos los atras parados los adelante, incados ay, perdón, perdón, perdón p***, no se pegue no se pegue, no se pegue no se pegue, porque mis ambichivos donde esta ya, quedase quieto, yo tambien quiero tomar una ay, que bonita pero juntense arriba todos Bueno yo voy más para abajo que no los veo Va, ahí están bien, eh Ya, formense atrás, ¿quién falta? ¿Quién es este menso? No, pues todo mi equipo anda en pick No, no importa, no importa Ya, acomodense bien No, es que están bien, todos Sí, pónganse derechos Están bien chuecos y no se les aparecen de primaria Puta madre, perdón Ya, espérate Ya, espérate Ya, dale, dale, güey Mi equipo anda, anda Buscando Ah, la mierda, güey, me sacó la llamada, vale, verga El turco, ese, ¿qué? Te digo, esos güeyes, ¿dónde me tiran? Esperen, esperen, esperen Ahora todos aquí en fila ¿Dónde, dónde? Bajaron uno, bajaron uno Ah, ya, 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 aquí en fila, aquí en fila todos ¿Dónde estás, güey? Aquí, aquí, aquí El que tiene la espada, el que tiene la espada Sí, sí, ya vi un pendejo Acá, acá, todos, 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 todos en fila Todos en fila, todos en fila, ahí Bonitos y gorditos, muchachos Hasta que vete adelante tú, allá, para que él se vea Sí, vete, ahora lo chido a su madre Ya, aguanta, aguanta, aguanta No, no se ve, ahí se ve bonito ¿Qué me pegaron a mí? También traicioneros Avisa cuando nos damos Y no lo vean los trajes Hijo de la verga Pinche culo, güey Ni fuera a ser con traicioneros, pendejo A la mierda ¿Qué le pasa a culo, güey? A la mierda Dime, güey Qué putos Sigue putos O sea, o sea, mamón, güey Ya no es que ella se pase con elegant Simón, Simón Pues dile Bueno, la ve así No, que tal si a ella la matan Como que la revivan No es justo, güey No, pero es que no sé Ya, 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 ya ¿Ya? Dale, sozusagen Dale, dale. A ver si no me va laggeado. Pa, osea, Pig, Sentosa y los demás es de nosotros, eh. Sobre eso. Ya la final la vamos a armar ahi en Pig. De Pig, ha chingido de Pig para... Hacia tu derecha. Si verga me va laggeadisimo. Pobre tostadora no soporta. No se empiecen a pegar, no se empiecen a pegar entre hombres, este, porque si no nos van a ganar, eh. Pónganse preciso. Si, 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 pónganse. Preciso o defecto o cualquiera. No mames. No, porque con ellos esta, con ellos esta Mariel, esta Luis, hay varios buenos, pues. Si, 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 vámonos para acá, todo esto de nosotros. Justamente donde paso el avión, wey, nada más, Clock Tower, fíjate que también es mi tata. Clock Tower, un poquito todavía, ya es enemigo, ya es enemigo, eh, Clock Tower. Simón. Ahí donde marco el avión, bueno, los que traen escáner. Si, osea, toda esa parte, toda esa parte que estoy marcando Factory, PIC, toda esa parte es de nosotros. Ya, Clock Tower incluso, ya es quítalo en su, en su, en su, en su rango, ahí es, ajá. No, pero, no. Pueden dar 15 puntos también, por si cualquiera accidente, los baja o cualquiera cosa, los levanten luego, luego, fire. Afirma. Osea, de sus, de sus cuadras, no se separen. De sus cuadras, no se separen. Agua Chavos, ¿quien está disparando? Acá están disparando No mames, que puto asco Es que no sé por qué se empezaron a tirar aquí Se bajaron uno de mi escuadra Ahora sí que a calmarlos No mames, ya se van a matar a mi escuadra Acá, acá, Aldo Aldo, Aldo, atrás, atrás No, pues ya para qué le vas a decir Ah mames, pinche Gómez Todos les dispararon a los de mi escuadra Mataron a dos, así que no lloran Sí, pero por qué se tiran Oye güey, pero viene con uno de traje de mujer Ah, son de la escuadra enemiga güey Es el Carlos El otro Pero si no van vestidos de mujer No, no se peguen El Carlos va vestido de mujer El otro, el Gómez, no Sí, sí O sea, peguenle a las que vayan vestidos de mujer Por eso les digo que estén juntos todos A mí, qué pedo No, espere, espere, espere Si esos hombres no peguen, eh No, Carlos Este es Carlos El que anda ahí No, pero si esos güey se mueve Mátelo Por ejemplo, a confundir ¿Quién es ese? Pobre compa güey A la verga Ya se lo chingaron Sí, sí, sí Mátelo, ese Ya por la torre Que está por la salida del puente de Sentosa Mira, mira Espere, espere Sí, sí, sí Son ellos Son ellos Se tumbaron a uno Se tumbaron a uno Cúbrelo, cúbrelo, Carlos Digo, Gómez Quiere venir, quiere venir Cúbrelo, cúbrelo Cúbrelo, cúbrelo, Gómez Quien le va a querer caer Acércate, Gómez Acércate, para que ese güey lo cure Eh, ya les dame las espadas juntas A la verga, ya se los tumbaron No, la verdad que está No mames No se crucen, no se crucen mucho Se pueden tirar entre ustedes A la mierda Están en poche, están en poche Mira, están mostrando Quien manda No, sí, eh Les están reventando No mames, güey No, pero se regalaron Aguas, aguas A la verga, están aquí Están aquí con Gómez Con Gómez Me llevan aquí tres Mi equipo, mi equipo A la verga No, güey, si se cuenta Te va uno ahí, te va uno ahí Si, si, aguantan, aguantan Aguas, aguas, aguas Dale Gómez, dale Gómez Apógalo, apógalo Oye, oye, qué pega eso A la verga Ah, fue el Misa El Misa al chicha Qué pega, ya ganaron ellos Qué pego, el Josiel anda campeando Qué fue, qué fue Es que les dije Que ellas, ellas iban a ir bien Este, juntas Solo Ustedes no eran de inútil Sí Oye, no, la mujer Es cierto, güey Qué vergüenza Sí Va, aquí queda la otra Yo la creo, güey Pero que se pasen todos Al Discord, normal, güey Sí, pues como estamos ahorita, ¿no? Sí, así me molaba Dale, 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 dale No No se apóchinó, ¿o qué? Sobre No hay nada Si me vas a ver tus armas Ahí caído No, todos a Pochinoc y de ahí nos distribuimos Inútiles, escuche No, 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 no No, que en Pochinoc No, no No, 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 no No, 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 no No, no, no e Fue el que nos empezó a disparar en 100 Ok, ya caemos todos aquí y ya ahora sí distribuyanse Y no se vayan más de PIC Ok, es Bimaxati, Factoring, hacia mano izquierda no se vayan Ahorita no, ahorita nos reunimos aquí ahorita, ¿eh? Que me vayan a matar, pero es la camisa de Hip Hop Hip Hop Sí, mientras sean hombres, no, no importa Ah, ok Dale, dale ¿Dónde vamos, señor puta? ¿Quién pega? ¿Quién pega? ¿Quién pega? ¿Quién pega? No, 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 no Ya, venga, 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 todos aquí A la mierda Sí, voto aquí, voto aquí, venga, 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 todos Los vamos a matar A la mierda Los vamos a matar Vengan a voto, cállense Aguas con el machetazo Aguas, Christian Aguas, a la mierda Si a mí me gaste Es el castroso ese que está ahí con el machete Es el Christian Mira King Paul, anda, está ahí abajo, es el que faltó Se me subió el pin, hijo de su madre. ¡Viene, viene, viene! ¡Cordenadas, coordenadas! ¡Son ellos, son ellos! ¡El carro viene, inútiles! ¡Lengo al carro! ¡Es el que va al fondo, el Lambo! Aguasabas, que ya pudieron avisar. Ahí viene el radar y la huevo. ¡Mira, mira! ¡Ahí hay uno al fondo! ¡Al fondo hay uno, al fondo hay uno! ¡Aprometemos que está sola! ¡Aprometemos que está sola! ¡El seguro es Luis! ¡Las sin amigos! ¡Los van a atropellar! ¡Los van a atropellar, marinha! ¡A la mierda, a la mierda, a la mierda! ¡Se bajó, se bajó! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa de imprimos todos! ¡Vamos, pero en la zona, güey! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Las casan, las casan, las casan! ¡Vengan, vengan! ¡Allá voy, allá, allá voy! ¡Ostul ganó, estulgas! ¡Vengan, la cabeza! ¡Va a caer un dañito en la mera mierda! ¡Vengan, la casita! ¡Vayan todos, vengan! ¡En esta casita donde está el carro reventado! Me gusta hacer una bomba. ¡Enormo! Que sí, güey. Ya están aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hala mierda! Ese chingadazo sí me dolió. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a rodear por la zona! ¡Si no nos van a comer! ¡Aguas que en la garita de adelante gente! ¡Vamos atrás! ¡Ah, la mierda, la mierda, la mierda, la mierda! No, 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 no. Ellos tienen altura, ¿qué pedo? ¡Ah, la mierda! Sí, pero yo te lo violaron a la altura. Por eso les digo que avancemos. Hay que ganar la colina de allá de Cototuara. ¡Hala, la mierda, la mierda! Tení uno allá adelante, tení uno allá adelante. Allá por la garita. ¡Viónelo, viónelo, viónelo! No tengo visión, no tengo visión. ¡Uy, qué bueno el turco! Cada cual, si me la robó mi, güey. Mira, ya la revivieron. ¡Agué, no, no, no! ¡Agué, no, no, no! ¡Agué, no, no, no! ¡Agué, no, no, no! ¡Agué, no, no! ¡Agué, no, no! ¡Me pegan, me pegan! ¡Están dando duro, güey! ¡Adelante, adelante! ¡60, 60, 60, 60, 60, 60! ¡Monténselo a la garita, la garita, la garita! ¡A 61, 61! ¡En el airdrop, airdrop! ¡Pues, no tengo balas ya! ¡Uy, pegan bueno esas mujeres, la creta! ¡Este compa se robó mi! ¡Se robó mi luz, capa! ¿Quién, güey? ¿Quién? ¡No, no, 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 no! ¡Ya, ya! ¡Déjate de estar subiendo! ¿Quién va subiendo ya? ¿Quién va subiendo? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo voy subiendo! ¡Voy con pulga! ¡Marica! ¡Se iba a reventar! ¡Calabaza! ¡Tira, a la derecha anda uno en el hangar! ¡Anda de rosa! ¿Es la garita, gente? ¡No, no, no! ¡La garita está cubierta! ¡Yo soy el que está en la garita! ¡Yo soy! ¡Ey! ¡Venga, pues, llémena! ¡Vamos! 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 ¡La derecha, en el hangar, en el hangar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se ocuparon a la derecha! ¡La derecha! ¡La derecha! Aguas, aguas. Están acá atrás del hangar con Cristian. Montar las paredes. Están con Cristian hacia el fondo. Es que no sé dónde están. En el hangar, güey. En el hangar. Alguien que cubre el que tiene cabeza de calabaza. Alguien que lo cubre. Soy yo, güey, el que está tirado. Yo soy el de cabeza de calabaza, güey. ¿Quién es el que anda? Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo. Sí, pero ya me voy a morir. Pero ya para aquí, güey. Muerto. ¿Quién es el que anda arriba en el árbol de la montaña? Es Pulga, es Pulga. Yo la andaba disparando ahorita porque no sabía ni quién era. Quedan pocas mujeres, eh. Quién sabe cuantas quedan. Como uno o dos. Pulga, Pulga. La tienes ahí, la tienes ahí, Pulga. Bueno, Elias. No, no, no. Eso no, güey. Eso no, Pulga. Están por allá abajo en el hangar, güey. Aguas con Pulga, Aguas con Pulga. No lo vayan a chingar. Por ahí viene Jataque, Pulga, Aguas. ¿Dónde está? Pulga está aquí en el árbol. ¿Por qué? Está por ahí donde está, Pulga. En el hangar. En el hangar, güey. Está en el hangar. Por ahí va uno de vestido de verde, güey. ¡Vamos, vamos! Pero venga todos, al hangar, ya. Vayan, 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 vayan. Vayan, vayan, vayan. Vayan, vayan. Vayan, vayan, vayan. Vayan, vayan, vayan. Uy, buena, 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 buena. Ya ganamos. Ganamos. Gracias a mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espérenme. Qué culeros. Venga, venga, venga todos. Quiénes son los que quedan de mi escuadra? Bueno, ya. No, 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 no. No, 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 no. No, y si me mato un maricotazo. Él va a atacar. ¿Para qué? ¿Puro machetazo nos matamos o qué? Ah, sí, sí. Dale pulga, dale pulga. No mames. Están apañando al pulga, güey. Pobrecito. Pobre pulga, güey. No trae nada, güey. Puro puño. 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 Al la verga. Al huevo, gano mi escuadra. Jotos. Este güey es bien rata de la pulga. ¿Qué falta? Por la traición, los coñacan traición por morros. Si no va a haber la traición. Al la verga. Se pone al pedo. Ah, falta el Tokio, pero está en juego. Simón, ya estamos a dos. Ya, dale. Ni pedo. Una, dos, tres. Mándela, mándela. Chamo. 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 No mames. No mames. ¿Quién es el que dijo? Hay que matarlo entre todos. Vamos a decir, bueno, no cena. A Mars Electric, Mars Electric. Es que cuando doy en la cabeza, a ver cuánto doy. Qué pendejo, no me puse para jugar. Hijo de su madre. Hijo de su madre. A la mierda. Hijo de su puta madre. A la mierda. Bueno, bueno, no hay pedo, no hay pedo. No hay pedo, no hay pedo. Tomo, yo iba a ir hasta el último. Cállate. Que alguien quedaba en los encuentros. A la madre. Yo soy el referee, ya qué pedo. ¿Eh? No es contra mí, no es contra mí primero. Va, va. Mars Electric. A ver, no te vas a caer. Mars Electric. ¿Por qué? Mars Electric. Mars Electric. Mars, Mars, Mars. Justamente donde está la C, hacia abajo. Sí, sí, sí. Donde está la C, hacia abajo. ¿Cuál es la C? Ey, ey, qué pedo. Con pulga ya se tiró. Ay, me tiré, me tiré yo también. No, pues, mira, el Misa también se tiró. ¿Qué vale? No, no vale, no vale nada. No vale nada. No vale nada. Ahorita el pulga va a venir a traicionar. No, 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 no. No, no vale nada, eh. Se tiró porque pensaba que era la torre nuclear de ahí, masaje. Oye, sí, eh. No, 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 no. No, 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 no. Arriba la torre nuclear y que todos hagan un círculo. No, no, es que ya cayeron unos, güey. No, ya cayeron varios, güey. No, no, no. No se te van a matar, ¿verdad? Sí. Allá adelante, escojan uno, escojan uno. Voy a atropellar a dos. Ahí le dos. Ahí donde están. Ahí donde están ya dos, mira. Ahí dentro. Hasta aquí. No, ya, ya, ya. Ahí donde ya están tres, mira. Se muevan aquí. Vamos de círculo por arriba en el cuadro. El cuadro en el cuadro todos. Aguas que Pulga agarro arma. No, Pulga, Pulga no vale, eh. Si no te impulsa una vez al clave. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Tú no lo peguen, tú no lo peguen. A ver. No, no. No, no. Ahí donde ya están tres, mira. ¡Hey! ¡Hey! ¡Pónganse todos aquí! En los bordes. ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Quién va conmigo? ¿Quién va conmigo? ¡Hey! ¡Yo estoy enfrente de ti! ¡Tú! ¡Ataque! ¡Ah! ¡Mira! ¡Dónde está Hataque! ¡Venganse! 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 ¡Ahí donde está Hataque, güey! ¡Yo voy a ver aquí el show! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Me puse de referee! ¡Qué asco! ¡Hijo de su madre! ¿Quién va primero, culo? ¡Yo, yo, yo! ¡Mira! ¡No! ¡Yo voy con Lee! ¡Mira! ¡El pulga ya prendió! ¡Ya tiró! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ya entró! ¡Ya entró! ¡Ya entró! ¡Vence! ¡Vence! ¡Vence, culo! ¡Tres! ¡Quién! ¡Quién entra! ¡Rápido! ¡A ver! ¡Ya lo sucedió! ¡Luis! ¡Luis! ¡Rápido! ¡Dale, Luis! ¡Jajaja! 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 ¡Ajajaja! ¡Espira, espira, espira! No pasa nada, yo no traigo armas ¡Jajaja! ¡Cuidado! ¡Jajaja! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Llegó el pulga! ¡Llegó el pulga! ¡Llegó el pulga! No, 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 mientras no tiren, mientras no tire Ahí, ahí me mató José El ataque A la mierda Uy, ese marica y mata Mira, ahí se verga, que todo José, claro, José, claro Sí, sí, sí Me mató, me mató antes de meterme No, no mames, qué puto asco, güey Sí, traía clave, traía clave No, 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 agáchate, agáchate Si traía clave, agáchate, agáchate Si traía clave, agáchate y así, pégale Ay, no, qué asco ¿Qué pego con Jiménez? Esa es trampa, eh Agáchate, agáchate, agáchate Sí, sí, traía clave, güey No, qué asco Ahorita entra pulga, ahorita entra pulga, güey Ahorita entra pulga, porque se cayó a traer armas Agáchate, agáchate, agáchate No, pues ya decía, ¿por qué? José mataba mucho al güey Levanta más tu mira, José, levanta más tu mira Pero, ¿quién es José? ¿quién es José? José es el que está ahí dentro El de pantalón, eh, que estás sin camisa, que estás sin camisa El de con gorra azul Mátenlo Mátenlo, mátenlo Mátenlo, mátenlo Mátenlo La van a cagar, la van a cagar, la van a cagar No, ya, pues, vaya No, pero nomás a meternos a ese bato y ya Ay, ya voy Ah, la mierda, se chido a dos, güey Ya, ya, ya Ah, soy King Paul Oye, también traía clave, ¿no? ¿Quién? Sí, sí, traía clave, traía clave, lobo, 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 traía clave, lobo, lobo Simón, el King Este me mató Sí, traía clave, traía clave, traía clave, matelo, matelo, ataque, matelo, pulga, pulga, pulga Mira, mira, qué tramposa la Jocelyn también traía clave Ya vi su habilidad Ay Qué tramposo Qué tramposa No, no, no se lo hable, qué asco Mátenlo, matelo, ataque, matelo, matelo, ataque A ver, aquí voy a revisar 5, traía de du disciplines Jocelyn, Jocelyn, métete, tú traes a Tesla ¡Golpiza masiva, golpiza masiva! ¡Mátelo, matelo! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Está agachado! ¡Pelea de inválido! ¡Ya lo mataron! Tírala, Yoselin ya fue a correrle ¡Pégase, pégase! ¡A la mierda! Se pumbaron a la guris ¡Qué pedo! ¡Es que soy un sarten! ¡Es que soy un sarten! ¡No, mames! ¡Qué pedo, me vas a hacer unas peñizcadas de huevo! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Jajajajajajaja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y si tenia chaleco un casto, la cinta de su chiquita Ah, no más Quien queda, quien queda Queda la Fabs, Jocelyn Elías y Gómez Revítalo, revítalo Dale, bueno, bueno Ah, la verga Se tumbó a los No, que era Jocelyn, que era Jocelyn Que era Jocelyn Ya, Jocelyn trae armas, ahí la va a tirar Y Sartén Esa es Sartén, no se puede ni salir Aguas Fabs, que la Jocelyn trae la habilidad de Kla Trae la habilidad de Klaira, ahí va Mátala, mátala Ya, ya tiene Sartén, güey, con ese, mátala con Sartén Se le fue a internet No, 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 ahí anda, ahí anda Aprovecha el juego Dale, dale, Jocelyn Se le fue a internet No, no se le fue, se está moviendo Ya lo estoy expectando Mátala, ya mátala No, no se mueve Si se mueve, yo lo estoy expectando Es que está esperando que Fabs se acerque más para darle un chingadazo Mátalo, Mátalo 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 Mátalo